En la caja de globo, entra lo que quieras. Entra un, hoy pido sushi y me termino la cena. O pedir la merienda y tener tiempo para un, jugamos un ratito más. Incluso olvidarte las velitas. Y salvar el cumple. Descarga la app y pedí un globo. Si entra en la caja, te lo llevamos.